A un dios que mal me sabe, tú Y que son fallucos que tenemos ahí a lo pijo, tío Pero bueno, nada Y me saben mal las partidas que no se graban Tampoco Pero bueno, muy bien, muy bien No lo sé, hoy estuve intentando buscar aquí por Youtube, por lo de la Xbox y la de mi madre Lo tengo todo abierto No lo sé Dime Dímelo No estoy Sí, hombre, cómo no voy a estar Sí, es que lo corté luego No, es que... Es que me quedo fuera, tío Retuerzo al mando como si me cayera yo, ¿vale? Es más, tengo que ir a cambiarlo el mando Porque ya lo retorcí tantas veces Es hora de desplegarse en la zona de guerra No tengo un botón Que no me marca bien El de las minas y todo eso Cuando tiene que darle... No, lo tengo asegurado Ya es que estas cosas ya las tengo aseguradas Donde quieras, hermano Nada de quieras, bro Ok No, para abajo Sí Por aquí Ya me están soledando Las escaleras de fuera, entiendo Vale Hostia, me caí fuera de cojones Abajo A nivel de cero Hay gente Aquí hay dos Uno dentro Sí, sí, pero... ¿Oíste? Los dos a la calle Cos de puta Otra vez, ¿no? Esto fue... Cos de puta Y sin dolor, tío Porque es que no sentí nada Con diez Anda Anda Que tengo yo aquí los domingos y los sábados De esto de multijugador, tío Que es que dan pena Buf Al multi le doy Porque le subo los puntos a las armas Si no, ¿de qué? Si no tienes un equipo Que no te comunicas A mí, ¿de qué me vale? No me vale de nada Y te haces un botín Con tres tíos de estos De que se pira de un lado para otro Y... Vale Y nada Y un multijugador pasa cuando estoy solo Hostia, y ahora Desde que estáis Tú y este Me está prestando por la vida Vaya ¿Qué más quiero yo? Y mira que se lo dije, ¿eh? El otro día tenía un equipo de madrileños Y otro no sé dónde era Me rayé Y tú, Dios, fuera A tomar por culo Y empecé de nuevo ¿Qué va? No, no Yo se lo tengo Joder Tibio y peroné Pero yo cuando multijugador Portugueses, italianos Yo juego de puta madre Las ganamos todas Y no nos entendemos Si algo de Algo de Sí, sí Es lo mejor, tío Hostia, se lo hacen caro Y se nota, ¿eh? Cuando están de ordenador Y tal historia Los movimientos y todo Es terrorífico Que va Se nota mucho Que estás en ordenador ¿Qué estás en ordenador, tú? Vamos, mejor Yo empecé con Play y acabé con Xbox Y el más parecido Y el más parece un ordenador Onde marques, Titi Donde quieras No da igual Vamos para la isla Esta de mierda La la va atrás Azul Azul Azul, si no ves que no llegues Quedamos por aquí por el medio ¿Vale? No, pero mira Ya baja Ya baja mucha peña Vale Oca Yo sigo contigo Venga Porque aquí nos van a venir a abrazar Venga, pilla ahí O voy pa' acá Y a mí Mira, mira, mira Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo ahí Lo tengo ahí Lo tengo ahí Claro, es que eso es una virguería Matao Toco y mato Toco y mato Yo cago en Dios Te lo busco en Carlos Tranco Es que eso es la polla No, tengo que ser la polla Hostia, jugar con un ratón Y la de mi madre Hostia, el juego de muñeca es diferente Coño No lo sé No lo sé, no lo sé Yo de X-Gos y el mato Igual tengo que configurar Y el mato también Para que vaya más ligero Es posible Mira, aquí dentro del Nissan Hay gente Aquí dentro del Nissan Son tres letras No puede ser más ¿Ves el Nissan? ¿Ves el Nissan marchar? Pero dónde está Nada, tienes varios Me doy a la fuga Me doy a la fuga Nada, con una pistola ¿Dónde? Me cago con Dios ¿Cómo está esto? Mira, el otro tirando ahí arriba Sí, claro El otro aquí dentro No, no Sí, me van a joder Me van a joder O sea Me cago con Dios Qué va Qué va Qué puta madre, tío Es un invencible ¿Qué aportas aquí a la partida? No puedo aportar nada No puedo aportar nada Joder Yo soy de los de Hasta el último momento Yo no entro en conflicto Qué va, es imposible ¿Dónde estás? Márcame Márcame algo Vamos a verte Amarillo, 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 amarillo Vale, vale Sí Te veo Esto es de arriba, ¿vale? Dos put Arriba Arriba Como quedas Como quedas mal Sin armamento Estás jodido Tú a trinchera Y en una esquina, tío Y de cambio no búscate Tú franco, ¿no? Ya, eso como todo Es como follar con otra pirula Igual Igual Joder Y de la pirula Jodíamos dos ya Pero no es lo mismo No te he jodido Venga, estoy en el tejado Por encima tuyo, ¿vale? Tengo un ametrallador aquí Franco, tirador Tengo uno aquí Que tengo munición Para ti Sí, estoy Encima tuyo Por encima mío Por encima del tejado No subas Hijo de puta Con el sensor, chaval Tenía la Game Boy Tío Que rabia, tío Es que parecemos nuevos Arcee ¿Estás bien? ¿Aló? ¿Aló? ¿Estás bien? ¿Estás bien? En la zona Que rabia, tío Buen Toda la carga Vean